Mi nombre es Edgar Martínez Villegas, soy plomero, tengo nueve años de experiencia, lo más que me gusta hacer plomero es dejar satisfecha a la gente con mi trabajo. Mi zona de trabajo es la Ciudad de México, Alrededores o Boráneo, donde sea bote. Podrás encontrar nuestro contacto en el directorio de instaladores del surtidor.